También en el área, le va a pegar Villar, es buena la chance, la jugó Villar, arriba cae que no la bajaba Ortiz, el disparo y está, gol, Cámpora, gol, de Racing, Javier Cámpora, gol de goleador, decía Fernando y con cuanta razón, pero si Cámpora, pero si Cámpora está para definir y saben qué, Cámpora definió, se desata el grito.